¿Qué tal? Los saludamos nuevamente en una transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. Si le llegó esa notificación es porque usted ya se encuentra suscrito, así que comparta ahora todas las transmisiones que hacemos desde Semana Noticias para que más personas se suscriban, más personas les llegue la información de lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo, incluso el análisis, el debate sobre los temas coyunturales que afectan al país. En esta oportunidad vamos a hablar con el abogado Iván Cancino y con la vicepresidenta de Azonal en Bogotá, la juez Gloria Ramos. ¿Y sobre qué tema es? El tema tiene que ver con la anunciada tutelatón que están diciendo ya se avecina para acceder a las vacunas contra el COVID-19. Recordemos que el gobierno nacional ha dicho que ya en febrero estarían esas vacunas en Colombia y arrancaría ese plan nacional de vacunación. Pero el mismo gobierno ha dicho, ojo, mucho cuidado, tratemos de no acudir a la acción de tutela, a las tutelatones, para acceder a ese beneficio, para acceder a la vacunación, porque ya existió un programa de vacunación. Pues ha dicho el presidente de la República, Iván Duque, como una recomendación, digámoslo de alguna manera, una invitación a los jueces para que tengan en cuenta eso a la hora de que reciban esas tutelas, porque podrían de alguna manera afectar ese plan nacional de vacunación. Pero hay posiciones a favor y en contra, o no en contra, sino más bien tratando de explicar al gobierno que la rama judicial es una de las ramas del poder público independiente del gobierno nacional y que el gobierno no está en esa capacidad o en esa posibilidad de dar algunas directrices de cómo manejar la acción de tutela. Y precisamente para eso vamos a hablar con la juez Gloria Ramos. Doctora, pues muchas gracias por estar con Semana Noticias y cuéntenos entonces cuál es su posición al respecto de esa invitación, digámoslo de alguna manera, del presidente de la República. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Pues sí, realmente vemos desde la rama judicial, jueces, jueces y esta organización sindical, la Sonal Judicial Sindicato de Industria, con mucha preocupación, que de una manera reiterada el gobierno nacional, de un modo u otro, ha querido guiar, por decirlo de alguna manera, nuestra función. Cuando dijo el señor ministro de Salud, el presidente Iván Duque, en esa locución, que hacía una invitación a la justicia a que nosotros, enfrentados a posibles tutelas a futuro sobre el tema de la priorización de las vacunas, y que nosotros entonces hiciésemos lo posible porque se respete esa priorización que ellos van a determinar en su decreto, lo que está haciendo en realidad es tratar de guiarnos, de decirnos cómo debemos sacar una tutela. Y eso claramente nosotros lo vemos como un irrespeto, como una violación al principio básico de la democracia, de independencia judicial, la independencia de poderes. No, tampoco nosotros podemos intrometernos en su función como ellos tampoco en la nuestra. ¿Qué vamos a preguntarle al doctor Iván Cancino, un experto, un abogado experto penalista? ¿Hay o no intromisión del gobierno nacional respecto a la acción de tutela en estos casos para acceder a la vacuna contra el COVID-19? En estos casos, por supuesto que no, tan no hay intromisión que es que ni siquiera se ha presentado la primera tutela. Aquí no hay que olvidar varias cosas que, con el inmenso respeto y apoyo que siempre le he dado desde el litigio y desde todos mis escenarios a zonal judicial, parece que olvidan el artículo 113 de la Constitución. Nuestra Constitución ya no es una... cada rama del poder público aislada. Aquí siguen existiendo ramas del poder público, pero la Constitución misma establece que colaborarán armónicamente para la realización de los fines. Y uno de los fines del Estado es dar salud y obviamente que el gobierno de Iván Duque y su ministro de Salud no van a faltar a los derechos fundamentales cuando hagan la priorización y cuando nos muestren ya al país el martes próximo su plan de vacunas. Al gobierno tampoco le gustan unos pocos, muy pocos jueces que con ansias de ser legisladores o ministros han utilizado la tutela para interferir ellos y las funciones del presidente de la República, quien además es quien fija las políticas públicas en materia criminal, civil, comercial, constitucional, la que quiera. Doctora, desconociendo los jueces o bueno, por lo menos a Sonar y Bogotá, desconociendo esa posibilidad que tendría el gobierno nacional de hacer esas recomendaciones como ya lo hicieron en esa reunión con la Corte Constitucional. Es que precisamente, es que no es que sea una recomendación así como lo está planteando. No se trata de que no estemos los tres poderes tratando de actuar de una manera descoordinada ni que uno tenga, o más bien, que los jueces y juezas queramos tener un papel protagónico y legislativo. Esa es una discusión que tiene mucho más allá de fondo que no tenemos el tiempo para ello, pero más bien por el contrario, hacer precisiones en ese sentido, que es a lo mismo que se dirige el gobierno con su recomendación, ese sí es en realidad el intervenir o el pretender intervenir en nuestra función propia. Claro, el gobierno nacional tiene el deber, la función de tomar esas directrices y así lo hará cuando saque su decreto. ¿Qué posibilidad le queda, doctor Cancino, entonces al gobierno? Si bueno, el gobierno dice, bueno, por favor, tengamos en cuenta que no podemos acudir todo el tiempo a la acción de tutela para situaciones, por ejemplo, como esta, donde ya existe un plan general de vacunación. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno si esas recomendaciones no caben ahí? Es que precisamente en el comentario de la distinguida vicepresidenta está precisamente el sinsentido y el contrasentido. Obviamente que el decreto que saque el gobierno va a respetar los derechos fundamentales y no pueden los jueves inventar derechos fundamentales y constitución. No les guste si el decreto está ajustado a la ley o a la constitución, no pueden inventárselo porque así como las órdenes hay que acatarlas, hay que acatarlas cuando son justas, si no está el prevaricato, el abuso de funciones, tampoco es cierto que los jueces sean intocables. Los jueces tienen que respetar al gobierno así como el gobierno a los jueces. Además, para proferir una tutela deberán tener un contenido científico como el que tuvo el Instituto Nacional de Salud, la OMS, la OEPS, el Ministerio de Salud, el presidente y la superintendencia para tomar las decisiones del caso. Y por supuesto que el gobierno nacional sí traza las líneas de salud. No son los jueces. Solamente los jueces interpretan la constitución cuando la constitución sea violada. Pero de una vez yo sí les digo, aquí ha hecho carrera en unos poquísimos jueces pretender que son palabra de Dios y no es palabra de Dios y no pueden interferir las órdenes del gobierno si no violan la constitución y si no tienen un fundamento científico. Afortunadamente, esos jueces son mínimos. La mayoría de jueces en Colombia saben para qué está la constitución, la aplican y la respetan. Pero no pueden gobernar y los abogados tampoco los vamos a dejar cogobernar como muchos piensan que lo pueden hacer. Doctora, usted, digamos, ¿cuál es la propuesta entonces desde Azonal cuando en repetidas oportunidades hemos escuchado que hay un tema de congestión judicial, de que están acudiendo a veces al instrumento de la tutela de manera desproporcionada y a veces sin argumentos? Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuál puede ser la balanza ahí para que no entendamos que los jueces también quieren gobernar pero también brindan una solución para lo que ya están anticipando? Esa tutela, Tom. Digamos que estamos mezclando como dos escenarios diferentes. Que si nosotros decimos que hay congestión, sí, demasiado. Nosotros realmente estamos desbordados de trabajo. Creo que justamente porque en la rama judicial lo que hacemos es solucionar falencias, omisiones, deficiencias de los otros ramos del poder público que por X o Y motivo tienen unas determinaciones que hay que ajustar a la legalidad. Pues bueno, esa es la opinión que tiene obviamente los jueces. Hay dos cosas que no puedo dejar pasar. Primero, ojalá que este debate que la doctora propone se dé de verdad en el trasfondo porque también desde muchas columnas de opinión y programas hemos manifestado que cualquier reforma a la justicia implica una inyección económica muy fuerte a la administración de justicia. Los jueces trabajan con las uñas y la congestión judicial no es culpa de ellos. Es muchas veces falta de inversión de recursos en nuestros jueces y en nuestros funcionarios. Y lo segundo, desde ningún punto de vista es una oposición a la tutela. La tutela es tal vez la herramienta más importante que creó la Constitución del 91. Esto es una invitación es a que de la mano busquemos entre todas las ramas y los ciudadanos la mejor vía para salir de la pandemia con el mejor plan de vacunación y respetando obviamente los derechos fundamentales de todas las personas. Pues a usted, doctor Iván Cancino, muchas gracias. Ahí está entonces la posición de los jueces, de los expertos en derecho sobre la tutela. Los jueces dicen que no van a permitir una intromisión del gobierno nacional en las decisiones y todo lo que respecta a la tutela. Doctora Gloria Ramos, vicepresidenta nacional en Bogotá, pues muchas gracias. A ustedes muchas gracias, muy amables por este espacio. Pues a todas las personas también que se conectaron con nosotros con Semana Noticias estaremos pues muy pendientes de la información de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia y en el mundo, así que esté pendiente de esa notificación que le llega a su celebrar. A ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.